Hola que tal amigos, les saluda Karen Duarte y en nombre de todo el equipo de All Studios TV quiero agradecer su preferencia durante este año y desearles felices fiestas Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes Entrégame al culpable Griselda No tengo al culpable y tampoco puedo mostrar mi inocencia Eres una maldita mentirosa Entonces tú vas a pagar por la muerte de mi hijo Está bien, pero soy inocente Si quieres hacer las cosas, sí No me voy a quedar con las manos cruzadas El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la iglesia Y os otorgue su copiosa bendición Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Los novios pueden besarse Muchas gracias familiares y amigos por estar aquí presentes en un día tan especial para nosotros Chito, quítate, lejame subir Griselda, no puedes pasar ¡Que te quiten! Aparte de socios, ahora somos consuegros Como siempre lo esperamos Pues salud y porque mi hijo y mi nuera sean muy felices Adriana, te lo dije Que íbamos a terminar siendo de la profilidad Ay, no sabe lo que dice que me hace Diriselda, por favor, entiéndeme A la que amo es a ti No seas mentiroso, Chema Te acabas de casar con esa Solamente lo hice por la organización y lo sabes A la que amo es a ti Por favor, mírame Mírame a los ojos ¿Qué no ves todo el amor que siento por ti? Lo único que miro es un cobarde que solamente jugó conmigo ¡Suéltame! ¿Qué hacen aquí? Nada, papá Don Gilberto, por favor, déjenos solos Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Esto se terminó Déjala, Chema Ya la has hecho sufrir demasiado Pero, don Gilberto, ¿a qué no entiende que yo la amo? Uno no lastima a quien ama, muchacho Lo tuyo no es amor Y será mejor que te vayas olvidando de mi hija O te la verás conmigo Hija, voy por la camioneta ¿Y a todo esto? José, ¿dónde está? Griselda, necesitamos hablar Ya te dije que no tenemos nada de qué hablar Claro que sí, por favor, no me hagas esto, me duele ¿En serio? Pero el que me está lastimando eres tú Yo no fui la que me casé Esa boda no significa nada para mí Yo me voy a quedar contigo ¿Y cómo, según tú? A la chingada la organización Prefiero perderlo todo que perderte a ti Felicidades, mija Te tardaste, ¿no? Fui a tomar un poco de aire Eres pendejo Ambos sabemos dónde estabas No sé de qué hablas Límpete el labial que te ha salido agrado, cabrón Mi amor, ¿dónde estás? Eh, estaba viendo ahí unas cosas Y siempre, ¿a dónde se van de luna de miel? A Europa Pero va a ser dentro de una semana ¿Y eso? Es que José quiere ver personalmente a su nuevo cliente Nomás no te vayas a querer en depensar, José No, no, ¿cómo crees, güero? Todo lo que se haga de ahora en adelante Pero en favor de la organización Que así sea Claro que sí Entonces la fiesta está Vamos a bailar No, no, no ¡Gracias! 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 Ya casi. Sí, ya casi. Griselda, ¿tú qué haces aquí? Deberías estar cuidando a mi mujer. Yo le dije que viniera papá. Desde hoy quisiera que me acompañe. ¿Y eso? Creo que ya es hora de que Griselda vaya formando parte del negocio. Y quisiera que esté en mi equipo. Bueno, hermano, creo que José tiene razón. Ahorita que se está moviendo para conseguir más clientes, va a necesitar a alguien a su lado. Qué mejor que Griselda, ¿no? Está bien, mi hijo. Si así lo quieres, ya vería a quién pongo de guardaespaldas de tu madre. Gracias, papá. ¡Llamero! Vámonos. ¿Quién iba a decirlo? Mi hijo, consiguiendo sus buenos clientes. Haciendo sus primeras chamitas solo. Así es. ¿Qué lo debía, no? De tal palo, de tal astilla. ¿Te acuerdas que te dije que nos íbamos a escapar? Oye, sí, sí. ¿Es en serio, José? ¿Pero por qué no me habías dicho nada? Era sorpresa. ¿Pero y...? No digas nada. Yo lo tengo todo planeado. En cuanto hagamos esta entrega, nos vamos lejos con todo ese dinero. ¿En serio? Sí. No digas nada. Vamos. Vamos. Te acuerdas. Vamos a tomar el momento. Todas las hagas. Estamos ahí. Vamos. Vamos a ir. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y Griselda? Se fue con José ¿Cómo que se fue con José? Sí Al parecer quiere ser su sicario Y quiere estar en el equipo con él Están locos, eso es mucho riesgo para mi hija ¿Qué cosas no cabrón? Tú tanto que has hecho por entrar a la organización Y ella sin creer ya está dentro Es lo malo de ser cojo Que te cazó en 10 No contestes Ok Pero lo vamos a armar No contestes la chingada madre Vámonos José Ya no tengo balas Vámonos José, no olvides que te amo Vete, vete José, no Me pagaron para partir de tu madre Pero si te soy sincero No pensé que fuera a ser tan fácil, cabrón Se nos peló la morra ¿Qué esperas, cabrón? ¡Búscala! ¡Muévete! ¡Muévete! Así no tienes que escribir Patrón Traigo malas noticias ¿Qué pasó, patrón? ¡Nada, nada! ¡Déjame solo! ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué pasó? Parece que mataron a José ¿Cómo que mataron a José? ¡Que te vayas, pinche abuelo! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Es libertad! ¿Por qué? ¡Es libertad! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Venicio! ¡En el Señor! ¡Enferno! ¡En el Señor! ¡En el Señor! ¡En el Señor! ¡En el Señor! ¿Qué le pasó, avíjjón? Nos interceptaron Y nos mataron a todos ¿Y mi hija? Está en un lugar seguro ¿Pero dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¡Lárgate, Gilberto! ¡Lárgate! ¿Qué no ves lo que está pasando? ¡Desaparece de mi vista! Lo siento mucho, patrón ¡Campano se levantó! ¡Que les dije que no se levantó! Chito, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tienen aquí? ¡Contéstame! ¿Por qué? ¿Tú fuiste maldita malagradecida? ¿De qué está hablando, Don Heriberto? Tú lo planeaste todo Por eso mataste a mi hijo Eso no es verdad Yo no le hice nada ¿Cómo cree? ¡Cállate! Y no te hagas la mustia con nosotros Ya me dijo mi hermano Lo tuyo y lo de mi hijo Querías quedarte con él Pero como no pudiste Por eso lo mataste Eso no es cierto Niégame en mi cara Que no era su amante Claro Lo mataste por despecho, ¿verdad? Porque no soportabas Verlo con ella Eso no es verdad Yo lo amaba Y él a mí Yo sería incapaz de hacerle algo No fuiste el día de la boda Con un arma Porque pensabas matarla a ella Y como no pudiste Lo mataste a él Dame una buena razón Para no matarte Ahora mismo con mis propias manos Hermana Por favor, no me cuelgues No me cuelgues Mi hija está en peligro Por favor, señor Se lo suplico Tiene que creerme Yo no tuve nada que ver Mata de una vez, hermano Esto no se puede quedar así Qué casualidad Que fuiste la única Que sobrevivió, ¿no? Si no fuiste tú ¿Quién fue? Yo creo que los Fonseca Ellos siempre han tenido Pleito con ustedes Los Fonseca Hace mucho Que no se meten con nosotros Mira Qué casualidad Que encontramos tu teléfono dañado ¿No? Qué raro Sí Porque cuando hice me cayó José me dijo que corriera Y eso fue lo que hice No menciones a mi sobrino Porra, traidora Mata al hermano Mira Mi cuñada Necesita que alguien pague Así es que dispara Por favor, don Heriberto Se lo suplico Yo amaba a José Jamás daría algo así No es cierto Mátala Déjeme demostrarle Que yo no fui Voy a averiguarlo todo Y si me estás engañando Vas a sufrir mal, Griselda Hermano Dispara Dispara, hermano Ándale Vámonos Chito Vigílala Sí, patrón Patrón ¿Dónde está mi hija? Ya te dije que nosotros la tenemos Ella no es ninguna traidora Usted la conoce Ella no hizo nada Eso Eso está por verse, Gilberto Gilberto Necesito que te vayas de mi casa Pero patrón Que te largues Que te largues No escuchaste a mi hermano ¿Dónde la tienen? Tengo que verla No te puedo decir nada, Gilberto No me metas en problemas Ella no hizo nada ¿Quién sabe? Todo indica que ella fue Yo te creo Pero deja que se le pase esto al patrón Y luego hablas con él Eso no puede estar pasando Díganme que es mentira, por favor Tienes que ser fuerte, hija Y aceptar la realidad No, no puedo Nosotros nos íbamos a ir de luna de pie Tenemos que ser fuertes No, viejo Esto fue lo peor que me pudo haber pasado Me duele tanto Yo también me quiero morir Les digo algo Se los juro Esto No se va a quedar así Voy a cobrar venganza por mi sobrino Se los juro Voy a vengar Su muerte Aunque ustedes tenían sus diferencias Él te quería mucho, cuñado Sí Yo lo sé Sí lo sé, cuñada Voy a ver a Adriana Creo que se puso muy mal la pobre Con permiso Dios nos está castigando Por la vida que llevamos No, vieja Dios nada tiene que ver en esto El culpable es alguien más Y te juro por mi vida que lo encontraré Y yo mismo lo mataré Con mis propias manos ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Patrón, necesito ver a mi hija ¿Qué pasa con Griselda? ¿Que ella no andaba tan bien con José? No me digas que la mataron Ella está viva Es lo que dicen Pero yo no la he visto ¡Lárgate! ¿Qué no escuchaste a mi hermano? ¿Qué ocurre, Heriberto? ¿Qué pasa? ¡Que te largues! ¡Lárgate! ¡Ándate! ¡Málgate, mi chico, con feliz! ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas nunca más! ¿Entonces ella quería con José? ¿Y por despecho Planó su muerte? Yo no creo eso de Griselda Yo la conozco Desde que era una niña ¿Tenían algo que ver? No lo creo Está muy raro Mi hijo No la pelaba Y por arriba Yo pienso que lo mató Voy por café Mi permiso Gracias ¿Qué pasó? Sí, no te llegó a la merca Porque mataron a mi hijo Sí, así fue No, yo no desconfío de ti Yo sé muy bien Que tú no fuiste Está bien, gracias Que pronto te fueron Con el chisme No te metas en esto Tu sobrina Es la principal sospechosa Yo no me tiré las manos Al fuego por ella Tú no sabes Cómo están las cosas En otro momento hablamos Ahorita estoy muy triste Por lo de mi hijo Tú qué demonios estás haciendo aquí Qué manera tan cordial de recibir A la que te acaba de salvar el pellejo Hola, mafiosita Tu tía es muy buena amiga mía Y abogó por ti Y quiere que te demos otra oportunidad Con todo respeto, señora Pero yo creo Que se está equivocando Y yo creo que ya no fue No debiste haberte metido en esto Se dice gracias Es cuinta malagradecida Si eres inocente Tendrás una semana Para demostrar tu inocencia Y traerme al culpable Y lo harás tú sola Pero, pero nada Dices que eres inocente, ¿no? Demuéstralo entonces Si no lo consigue Morirá Y nada podrás hacer por ella No sé Ya lo escuchaste Tienes una semana ¡Una! Y ni se te ocurra huir Porque te estaremos vigilando ¿Por qué me estás ayudando? Porque creo que te lo mereces Y no me parece justo Que pagues por lo que alguien más hizo Y nomás por eso Veniste hasta acá Creí que no quería saber Nada de mí ni de mi padre Eso no importa ahora Mejor apúrate Porque tienes el tiempo En tu contra Gracias No debiste de haber hecho esto Hermano Es obvio Que ya fue Lo hice solo por la dama De los diamantes Ella me lo pidió Y tú sabes Le debemos muchos favores ¿Es eso? ¿O le tienes miedo? No digas estupideces Pero tampoco me voy a poner Con sazón a las patadas Pues bueno Vaya tú Pero eso sí Espero que cumplas Y mates a Griselda Estoy seguro Que jamás podrá demostrar Su inocencia ¿Por qué estás tan seguro? Hermano Hace como Pato Parece Pato Nada como Pato ¿Qué es? Yo la veo muy sincera A mí no me engaña Con esa carita de mustia Vuelo su culpabilidad A kilómetros, hermano Yo no sé por qué tú no ¿Pero qué te pasó en la pierna? Me piqué con un palo Pero no es nada grave No te preocupes ¿Cómo no quieres que me preocupe? Te están acusando De la muerte de José Tú no fuiste, ¿verdad? No, papá ¿Cómo puedes dudar de mí? Discúlpame Pero bueno ¿Cómo es que te soltaron? Mi tía Rebeca Abogó por mí Tú le hablaste, ¿verdad? Sí Es que era la única Que nos podía ayudar Después de todo Lo que has dicho Que te ha hecho ¿Cómo fuiste capaz De buscarla? Hija Por ti soy capaz De cualquier cosa Pero dime ¿Cómo fue que te liberaron? Me dieron una semana Para demostrar mi inocencia Y buscar al culpable Una de las dos Haré todo lo que esté En mis manos Para buscar al culpable Y así mostrarles Mi inocencia Tienes que comer No quiero Vas a necesitar Más fuerzas que nunca Come No tengo nada de hambre Me siento muy mal No sé qué voy a hacer Además estoy sola Yo te voy a ayudar En lo que pueda Ay, papá, gracias Pero no quiero Que te metas en esto Si los Rodríguez No quieren ayudarme Lo voy a hacer yo sola Por favor, come Luego veremos qué hacer Chizo ¿Qué haces aquí? Yo te voy a ayudar Porque nos quería ver La cara de pendejos Cabrón No ¿Cómo crees? Cállate No, patrón Usted me conoce Perdóneme Yo no te conozco Pendejo Pero sí escuché Que estabas cortando Nuestro material Con quién sabe Qué chingadera Todo para ganar Unos cuantos centavos más Qué poca madre Cabrón ¿Y tienen alguna idea De quién pudo haber sido? Yo digo que los Fonseca Han sido los rivales De toda la vida Los patrones Pero según tienen Un acuerdo de paz, ¿no? ¿Y les crees? Es obvio que fueron ellos ¿Quién más? Tengo que ir a buscarlos Yo iré contigo No te dejaré sola en esto Gracias Yo iré con ustedes No, papá Esto es cosa mía Y no quiero que te metas Es porque estoy cojo, ¿verdad? ¿Tú también crees que no puedo? No, papá No es por eso Los Fonsecas son muy peligrosos No quiero que te pase nada Pero, hija No insistas, por favor Sabes que no voy a cambiar De parecer Ya perdí a mi madre No te quiero perder a ti también Yo cuidaré de ella Además, no se preocupen Que yo puedo cuidarme sola Está bien, hija Haré lo que tú digas Entonces Si iremos a buscar a los Fonseca Tenemos que tener un buen plan Porque no será sencillo Tienes razón Haré todo lo que sea posible Por demostrar mi inocencia Y vengar la muerte de José Si los Fonseca fueron Los Fonseca pagarán Muéstrales de lo que hablo ¡Tráganlas, cabrón! ¡Tráganlas! Dos años trabajando y sin pedos Y un solo horror Que chingó la vida Patrón Perdónemela Yo tengo familia ¿Usted me conoce? Familia Mías, familia Cárguense No, no, patrón No No, no, por favor No, tengo familia ¡Ah, cabrón! No No, 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 no ¡Ah! Por supuesto Mira, tú confía en mí, Pablito Esta mercancía que te voy a enviar Es de la mejor calidad Sí, mis muchachos ya están cargando la camioneta Descuida Ahora te dejo Porque hay un asuntito del que me tengo que encargar Bien, ya valió un padre No te informas Déjenme ver si en de ti ¿En serio? Ustedes dos solitos pretendían acabar Con todos nosotros Qué osada, cariño ¿Quién chingados nos ha mandado, cabrones? Vinimos por nuestra cuenta Solo queremos hablar con ustedes Pues discúlpenme si no les ofrezco café caliente y pan Mira, morra, dejémonos de pendejadas, ¿quieres? Al menos que quieras que lastime esa linda carita tuya Trabajamos para los Rodríguez ¿Con qué para los Rodríguez? Hace mucho tiempo que no hemos tenido ni un pinche problema con esos cabrones Espera, hermano Si estos dos trabajan para los Rodríguez Entonces están aquí ¿Por qué creen que tenemos algo que ver Con la muerte de su hijo? ¿Y cómo saben que mataron a José? Ay, cariño, los chismes vuelan Y para tu desgracia siempre llegan a mis oídos ¿Y es eso? ¿O que ustedes lo mataron? Hace mucho que los Rodríguez no significan nada para mí Honestamente, si mueren o no A mí no me interesa Ahora nosotros andamos a otro giro, muchacha Es una pena que tus jefecitos aún piensen que tenemos rivalidad con ellos Eso Eso es muy cierto Y nada más por eso Ahora a ustedes les va a tocar pagar por su soberbia Bañalos Escúchame, por favor Carnita asada, ¿no? Mataron a José Y piensan que yo fui el responsable Necesito buscar al culpable Me van a matar No nos pueden matar ¿Ah, no? Solamente observa Soy la sobrina de Rebeca La dama de los diamantes ¡Mientes! ¡Ya lo puedo comprobar! Tengo su número, márcale Espera, hermano Los apellidos coinciden, pero De igual manera hay que comprobarlo Chécalo tú mismo Parece que ganaste salvo de tiempo, cañón Pero como dice mi hermano Tendremos que comprobarlo Tendremos que comprobarlo ¡Ah! Déjame un paso, por favor Quiero estar estoy Por favor Me duele mucho verte así Si pudiera dar mi vida Por la de mi hijo La daría Si en verdad quieres hacer algo Tráeme al culpable ¡Haz eso! Por favor Así que lamentada mafiosa Es su sobrina, señora ¿Ok? Sí, aquí la tenemos No se preocupe Que no le va a pasar nada Solamente espero Que no se le voy a olvidar Este favor Me colgó Y déjame adivinar Si son familiares, ¿verdad? Sí ¿Sabes lo que esto significa, carnal? La dama de los diamantes estará en deuda con nosotros No, no lo creo, carnal La señora No tomará esto como un favor Pinche vato negativo Solo piénsalo por un segundo Primero le ayudamos Liberando a su sobrina Y segundo Le investigamos ¿Quién fue el que mató a Chenita? Mira Aunque no nos dé las gracias A esa mujer no se le olvidará Ella es de la vieja escuela La señora nunca ha querido hacer negocios con nosotros, carnal Y tampoco nos quiere Tú bien sabes eso Cabrón Yo te aseguro Que después de todo esto La pelirroja cambiará de opinión Te lo aseguro Y que liberen a la morra y el batillo ese Pero en caliente La dama de los diamantes ¿Qué tal? Gracias por no habernos matado No, ¿cuál gracias? Recuerda que favor con favor se paga ¿Y qué quieres a cambio? Por ahora lo más importante Es arreglar tu problema Si no fueron ustedes ¿Quién más? En estos tiempos cualquiera te traiciona por dinero En su caso Debe de tratarse de alguien Que conocía la fecha y el lugar De la entrega ¿Quieres decir Que alguien de nosotros? Podría ser O tal vez alguien del lado del comprador No El comprador era muy amigo de José Y ni siquiera él sabió por dónde nos íbamos a mover Pues entonces eso reduce mucho las opciones Pues la verdad Le dieron muy pocos días Para encontrar al culpable O sea, como yo lo veo Solamente tienen dos caminos Uno Encontrar la mercancía robada O dos Encontrar a quien se la robó Eso sería como buscar una aguja en un pajar Lo sé Y es por eso que deben de poner a trabajar sus cabecitas ¿En serio no desconfían de nadie? Digo, porque para mí es muy evidente Que podría tratarse de alguien de su propio cartel Alguien Que tuviera acceso a información muy delicada Pero aquí entre nos Lo que más me intriga Es saber ¿Quién quería muerto al pobre de Chemita? Papá, ya llegamos Bendito Dios que están vivos ¿Qué pasó? Los Onceca no fueron O al menos eso dijeron ¿Y si no fueron ellos quién? Yo creo que fue Hernán ¿Cómo crees que fue Hernán? Si es su tío Y también nunca lo quiso ¿A poco no te dabas cuenta de eso? Eso es cierto Me consta Hernán siempre vivió la sombra de José Piénsalo Si José se moría Hernán algún día se iba a quedar con todo Incluyendo a la novia ¿De qué habla don Gilberto? Yo miré muchas cosas en esa casa Y me consta como Hernán siempre vio con ojos de amor a la señorita Adriana Creo que ambos se están equivocando Es cierto Hernán es batalloso y raro Pero de ahí A que fuera capaz de matar a su propio sobrino No lo creo Lo tendremos que averiguar Iré a darme un baño Y te veo al rato Hija Aunque Hernán haya sido Será difícil que lo puedas culpar Mejor vámonos Hazme caso Papá ya te dije que no me voy a ir Voy a ir a darme un baño Patrón Nos buscan Gisenda ¿Qué es aquí? Trajiste lo que te pedí En eso estoy don Heriberto Creo saber quién pudo haber sido Tú dime quién fue Creo que fue él ¿Estás loca? Tal vez sí Pero mi intuición me dice que pudo haber sido él ¿Y a ti qué es lo que está pasando? Gisenda dice que tú fuiste el culpable de la muerte de José ¿Qué? ¿Cómo te atreves, desgraciada? No vale la pena, hermano Los Fonseca no fueron De eso estoy segura Y es lo único que le convenía a la muerte de Chema es a ti Sí, ¿verdad? Pues de mí No vas a estar hablando, ¿eh? Enséñame tu celular Deja que te lo revise Si no ocultas nada, deja que te lo revise No No voy a caer en tu juego, estúpido Raca tu teléfono Bueno, hermano No hay por qué Estas son cosas muy personales Que No vas a encontrar nada ¿Qué es esto? Fotografías No hay nada, hermano Tiene que haber una explicación Gisenda Tienes muy poco tiempo O prepárate para tu fin Don Heriberto Usted sabe que yo no fui De lo contrario, ya me hubiera matado El que te va a matar Soy yo Y te di una cosa No sabes cómo voy a disfrutar tu muerte No había nada, Chito Nada Está muy raro porque no tenían un mensaje O algo A lo mejor y En verdad no fue él O es muy listo Y borra todo O tiene otro teléfono No creo ¿Qué quieres, Rebeca? ¿Y no puedes decirme tía? Como quiera Quiero saber cómo vas Si no quieres terminar muerta Deberías ir pensando en un plan B No Yo soy inocente Y voy a buscar al culpable como dé lugar A veces es mejor no averiguar la verdad, Gisela ¿De qué hablas? Solo dales un culpable Es lo que ellos necesitan No Yo quiero saber quién mató a Chema Como te dije antes Es mejor no saber la verdad Te podría traer más problemas ¿Me salvaste el pellejo, Chito? Fíjate que por poco Y se dan cuenta de los mensajes que le he mandado a Adrián Aunque no tiene nada de malo Pero podrían darse cuenta que me gusta No se preocupe, patrón Sabe Que yo le aguardo el secreto ¿Cómo es a Griselda? Pues Griselda no fue Y los Fonseca tampoco Por supuesto que no fueron los Fonseca Si ellos hubieran sido Nos hubiéramos dado cuenta, ¿no crees? Pero como le digo, patrón Griselda no fue Ella está sufriendo mucho con la muerte de Chema O eso te está haciendo creer Tú no conoces a una mujer despechada Es capaz de hacer todo Pues Si solo está actuando Lo está haciendo muy bien Es una tonta A todo mundo le está haciendo creer Que yo fui Por favor Perdón que le pregunte esto, patrón Usted sabe Que yo le soy leal Pero dígame No, no, no Chito Yo no fui Yo no tuve nada Nada que ver con la muerte de mi sobrino Y no vuelvas a desconfiar de mí O vas a valer madre Ok Tú sigue apoyando a Griselda ¿Y si no encontramos nada? Tendremos que matarla Mi hermano necesita justicia Y nosotros solo darles un culpable ¿Quién es Jacinto? ¿Quién es ella? Es una amiga Ella está interesada En comprar la mercancía Me gusta saber bien Con quién hago negocio Da igual quién soy ¿Tienes la merca o no? Claro que sí ¿Y el dinero? Primero quiero haber sido Lo que estoy buscando Adelante Si es Nada viejo amigo Negocios y nada más Yo no sabía que esa droga era robada Claro que robada Étero Rodríguez ¿Tú se la robaste? No, yo no lo hice Yo no fui ¿Entonces quién? No lo sé ¿Cómo que no sabes, pendejo? O me lo dices O te vuelo los pinches huevos, ¿eh? Fue una mujer ¿Una mujer? Sí, una mujer Pero para mí que el número no era de ella Porque la volvió a marcar Y no me contestó Me manda buzón ¿Sí? ¿De qué número, pendejo? Sácalo Yo lo tengo, espera Yo lo tengo Trégaselo caliente Si es una mujer algo tienes que saber de ella No lo sé ¿Y quién te entregó la merca? De seguro pudiste ver a alguien A mí me la trajo un hombre aquí encapuchado No lo logré ver Pensé que te gustaba conocer A las personas con las que hacías negocios Es la misma chingadera Esto no sirve de nada Ni tanto, no te desanimes Al menos ahora tienes ese teléfono Y ese número te llevará directamente con el asesino Ya lo verás Encontraron la merca que le robaron Pero no se preocupe Que yo lo mantengo informado ¿Qué pasará con mi marca? Ese jale es de ellos ¿Pero y el dinero que pagué? ¿Qué prefieres? ¿El dinero o tu vida? Eso pensé Los muchachos ya terminaron de cargar tu carro Todo está listo Muchas gracias, Jacinto No cabe duda que uno juzga a la gente sin conocer Ni lo menciones Para eso estamos Vámonos Me trajiste el cargamento, Griselda Pero aún no me has traído el asesino de mi hijo Estoy cerca, señor Déjate de cuentos, Griselda Acepta que tú fuiste Tengo el número de la mujer que se encargó de venderle la droga a Sabina ¿Una mujer? De casualidad no se llama Griselda Ya, Hernán Si no cooperas No estorbes Con un carajo ¿Y el número? Prefiero mantenerlo en secreto y encargarme yo Confía en mí Pronto le voy a traer a quien tanto esperamos Que así sea Pero date prisa Te queda muy poco tiempo Vámonos Padrón Te quería ver, maldita ¿Qué haces aquí, Adriana? Baja la pistola Cállate, maldita piruja Sé que te metías con mi hombre ¿Es cierto que tú lo mataste? No Yo no fui No te creo nada Eres una zorra rompehogares Yo no soy ninguna zorra Él me amaba mucho más Antes de que tú aparecieras, estúpida Y no Yo no lo maté Porque él es el amor de mi vida Hija, ¿qué haces? Dame esa arma Ella no tiene la culpa de nada Sí la tiene, papá Ella solo es una víctima Yo también Yo lo amaba Y él a mí Vete Lárgate, niña rica Te juro que te vas a arrepentir de todo esto Lárgate, lárgate, ya Tienes que calmarte No puedo Estoy harta de que me vean como una asesina Para ellos siempre lo serás Por más pruebas que les des Nunca los vas a convencer ¿Cómo que se va? Sí Mi padre ya fue por los boletos Nos iremos más tarde Mi tiempo se ha terminado Y no pude demostrar mi inocencia Huyendo Quedarás como la verdadera culpable ¿Y qué hago? ¿Me quedo a morir injustamente? Tienes razón Es mejor que se vayan Muchas gracias por todo, Chito Algún día voy a regresar Cuando pueda demostrar mi inocencia Sé que sí Tienes razón La paz y el consuelo De nuestro Padre Celestial Es una influencia sanadora Para los que lloran El fallecimiento de seres queridos Es la medicina más poderosa Para cualquier dolor Hermanos A pegarnos a él Tarde o temprano Espérate Está hablando el padre No puede esperar Es sobre Griselda Va a oír con su padre esta tarde Esto es imposible Porque si él quiere vernos bien No habrá nada que pueda impedirlo No habrá nada que métir No para cualquier otro No para la mujer No para cualquier otro ¡Gracias! 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 ¿Qué les pasa? ¡La señora quiere hablar contigo! ¡No te pones pendejo! ¡Vámonos! Hermana ¿qué haces aquí? No me digas hermana, la sangre no nos hace familia ¿Me estás vigilando o qué? Así es. Y veo que piensas largarte como el cobarde que siempre has ido. No sé de qué hablas. ¿Del negocio que hiciste con Sabina? Hizo bien en decir que el negocio lo había hecho con una mujer. Lograron despistar a Glicelda, pero a mí no. Nadie te va a creer esa historia, Rebeca. Es mejor que te vayas de aquí. Me fallaste a mí hace muchos años. Pero hacerle esto a tu propia hija, de veras que no tienes madre. No, no tenemos madre. Murió de un infarto cuando se enteró de tus chingaderas. ¿O ya se te olvidó? Mejor quítate de mi camino. Entrégate. Matarán a mi silla. Matarán a mi silla. Matarán a mi silla. Matarán a mi silla. Hija ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Hija, déjame explicarte ¡Cállate la boca! Eres una mala persona, papá Nunca pensé que me ibas a hacer esto Yo no te quería involucrar Ni hacerte daño Mandaste a matar a José ¡Al único hombre que ha amado! Ese maldito solo jugaba contigo Solo te iba a hacer sufrir Más de lo que ya lo ha hecho ¿Y por eso lo mandaste a matar? Quería la mercancía Y aproveché el momento Nunca te lo voy a perdonar ¿Qué vas a hacer? Hija, te estoy hablando No me digas, hija ¿Qué haces aquí? Ya lo sabes, ¿verdad? Te dije que la verdad iba a ser muy dolorosa O te traería más problemas Ya lo sabía Apenas me enteré Yo tengo los ojos puestos en todo Sobre todo en gente como tu padre Sospeché de él e investigué Y comprobé que se trata de él En ayuda de otro Sí, ya sé quién es el otro Pero no puedo creer que mi padre me hubiera hecho eso Querida, la familia es la que mayormente te sorprende Y no siempre para bien Mi padre te hizo algo antes, ¿verdad? Sí Pero eso no importa ahora ¿Qué piensas hacer? Por más dolor y coraje que le tenga No lo puedo entregar Es mi padre Entonces Prepárate para morir Por favor, ayúdame No sé qué hacer Ya te lo dije antes Sabes lo que necesitas Dale a los Rodríguez lo que piden O vendrán por tu cabeza Ya averigué Dicen que vienen en dos horas Aún están en casa Yo iré con ustedes Pero, cuñada, mire Esta es una situación Que tal vez usted no debería de ir Es muy... Que yo iré con ustedes, dije Bien Bien ¿Qué pasa, Griselda? Pon el altavoz Quiero ver qué te dice Ya sé quién es el culpable ¿Quién es? En un rato lo verá Anote la dirección donde nos vamos a ver Yo misma se lo voy a entregar Hija, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a entregar? No lo hagas, por favor, te lo ruego Solo quería esa mercancía para agarrar ese dinero ¿Para qué? Para empezar un nuevo negocio Ellos nunca me iban a dar la oportunidad Estoy cansado de ser un don nadie No digas eso Lo eras todo para mí Y no te importó Claro que me importa, hija Por eso lo hice Para ser alguien Y darte lo que nunca te di Yo te amo, hija Perdóname Pensé que estaba haciendo algo bueno para los dos Levántate No te quiero ver así Vámonos, hija, por favor Te lo ruego No No vamos a oír Entonces vas a entregarme Es lo que me merezco Pero perdóname Eso es solo lo único que me importa ahora Toro Si no les entrego alguien Me matarán Ay, ¿qué quieres? Que me entregue yo Qué chingado Pues ni modo que entregue a mi primo Mira, Toro Tú estuviste ese día con nosotros Sería la coartada perfecta Pero tú la mataste Ay, Torito, Torito Mira, Torito O cooperas por las buenas O por las malas Me imagino que quieres mucho a tu familia, ¿no? Está bien, cabrón Yo juré el altar Y así que sea Espero que no le falte nada A mi familia No te preocupes Yo me encargo de eso Vaya Entrégame al culpable, Griselda No tengo el culpable Ni tampoco puedo demostrar mi inocencia Te dije que esto era puro verbo, carnal Eres una maldita mentirosa Entonces tú vas a pagar por la muerte de mi hijo Está bien Pero soy inocente Si quieres hacer las cosas, sí No me voy a quedar con las manos cruzadas Ella es inocente El verdadero culpable es ¿Qué haces, papá? ¿Tú qué haces aquí? Te dije muy claro Que no te metieras en esto Ella es mi sobrina Que no se te olvide Ella es una traidora Ella es una asesina Aquí todos lo somos Pero ella no asesinó a tu hijo ¿Entonces quién? En eso nosotros somos los que te podemos ayudar Lo tenemos Bájenlo, muchachos Es uno de mis hombres Él fue el que se aventó el robo Los demás que lo ayudaron ya están muertos Como dice mi compa Nosotros nos aventamos el jale por ti Y como muestra de mi buena voluntad Decidimos traerte al que jaló el gatillo Él estaba ahí Pero él no fue el que lo mató No te metas en esto, hija No te metas en esto Así es, señor Yo maté a su hijo Pénganmelo Te vas a morir, hijo de la chingada Súbalo Ha sido un placer servirles, señora Estoy en deuda con ustedes Hablaremos pronto para hacer negocios juntos No puedo esperar el momento Para mí será un placer Permiso Gracias por tu ayuda De nada Gracias Créame que no lo olvidaremos Gracias por todo No lo hice por ti Lo hice por mi sobrina Que no se te olvide De todas maneras Muchas gracias Estoy orgullosa de ti Has demostrado ser buena persona Gente como tú es la que necesita esta organización Eso quiere decir que me estabas invitando a formar parte de tu equipo Podría ser Muchas gracias Pero ya tengo otros planes No cabe duda que te pareces a mí Aunque no sé qué tan bueno sea eso Pero recuerda Los Rodríguez van a buscar a tu padre Para que pague lo que hizo Estaré lista para ese momento, tía Se oye muy bonito Pero mejor dime, Rebeca O la dama de los llamantes Está bien Pero tú sígueme llamando a la mafiosa Tú lo mataste, ¿verdad? Muñeca Como dijo el chavo del ocho Para que te digo que no, sí, sí Estaba por Chema, pendejo No, sí, sí No, sí, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.